Bien, señorías, buenos días. He presentado una enmienda a la totalidad de devolución del texto de la proposición de ley de transparencia y participación ciudadana que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Y ahora voy a argumentar las razones por las cuales presento esta enmienda a la totalidad. Y lo voy a hacer con una introducción contextualizadora de por qué es necesaria una ley de transparencia de la participación ciudadana y también una normativa en torno al buen Gobierno en las sociedades democráticas avanzadas del siglo XXI. Es necesario porque ya hay países donde se ha avanzado de forma importante en el ámbito de la transparencia del buen Gobierno y también en el ámbito de la participación ciudadana. El ejemplo de referencia mundial en el ámbito de la transparencia es precisamente Noruega, un país europeo que ha sido puesto como ejemplo de la máxima transparencia. La transparencia es absolutamente necesaria e indispensable no solo en el ámbito público, sino también en los ámbitos económicos privados que tienen una incidencia determinante sobre la propia sociedad. Es absolutamente indispensable que en el ámbito financiero, que en el ámbito bancario se dé esa transparencia. Porque fruto de la opacidad que se ha planteado en el ámbito financiero nos hemos encontrado no solo en España, también en otros países, como consecuencia de las operaciones financieras opacas, la famosa Genfurt, bonos basura, etcétera. Nos hemos encontrado con un enorme boquete en el ámbito económico de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos y también particularmente de nuestro país, de España. Nos hemos encontrado con el caso Caja Madrid y todo lo que había, toda la podredumbre que había en torno al caso Caja Madrid, luego transformado en caso Bankia, independientemente de que efectivamente pueda haber afectado a todos los responsables. Aquí, en la región de Murcia, nos hemos encontrado con el caso conocido como el caso de la CAM en Murcia y también en la Comunidad Valenciana, fruto también de esa opacidad financiera. Y pese a que se ha planteado la necesidad de comisiones de investigación en esta Cámara, la respuesta transparente del Grupo Parlamentario Popular ha sido la negativa, ha sido no queremos comisión de investigación en torno al caso de la CAM. No solo eso, sino que no ha habido absolutamente ningún reproche, ninguna crítica, ninguna asunción de responsabilidad política, ninguna autocrítica, ninguna petición de disculpas a la ciudadanía como consecuencia del enorme agujero de la CAM que hemos tenido que pagar entre todos los ciudadanos de la región de Murcia y de España. Por tanto, la transparencia es absolutamente indispensable que se plantee no solo en el ámbito de la Administración Pública, sino también en los operadores de carácter económico. Además, es necesario, incluso aquellos que defienden un principio o unos principios en el plano de la política económica liberal, precisamente para que exista garantía y juego limpio entre aquellos que quieren competir entre sí, es absolutamente indispensable y necesario que haya legalidad, que haya transparencia y que no exista opacidad para que no se dé ese juego sucio en el ámbito de la competencia, en el que unos que tengan información privilegiada o bien oculten parte de esa información, al final se lleven el gato al agua. Por tanto, incluso desde ese planteamiento, la transparencia es positiva desde el punto de vista económico. Los test de resistencia iniciales que se plantearon al sistema bancario en nuestro país arrojaron precisamente una imagen positiva de que la banca española era una banca magnífica, una banca que era solvente, una banca que era ejemplo mundial, y luego nos encontramos con que todo el castillo del sistema bancario español se derrumba por completo. Y eso que estaba supervisado por el Banco de España. Ahí tenemos un ejemplo claro y evidente de opacidad. ¿Es necesaria la transparencia? Evidentemente que es necesaria la transparencia. Ya en la pasada legislatura planteé una moción para que se avanzase y se elaborase una ley de transparencia y se impulsase por parte del Gobierno de la región de Murcia. Cayó en saco roto. Y ahora, al final de la legislatura, se plantea la necesidad, ya en el ocaso de la misma, la necesidad de una ley de transparencia y de participación ciudadana. Es un intento de lanzar un salvavidas a un Gobierno y un Partido Popular que se está ahogando en una corrupción que no es puntual, sino una corrupción que es sistémica, en la que ya el propio juez Ruth ha declarado claramente la participación en la trama Gürtel por parte del Partido Popular. Y ha declarado también claramente el juez Ruth el uso de la caja B de dinero negro por parte del Partido Popular. Por tanto, es una corrupción sistémica. No es que la corrupción o el caso Gürtel esté en contra del Partido Popular. El problema es que el caso Gürtel y la corrupción sistémica está dentro del propio Partido Popular. Y el máximo responsable, el padrino de toda esta situación, es precisamente aquel que dijo «Luis, aguanta, aguanta, Luis». Ese es el máximo responsable y el padrino de la corrupción. Por tanto, no tiene absolutamente ningún tipo de legitimidad para impulsar medidas contra la corrupción y medidas de transparencia. Y lo que debiera hacer, en consecuencia, es dimitir y convocar elecciones anticipadas. Señorías, no es creíble una ley de transparencia que se pretende hacer sin el consenso de todas las fuerzas políticas. No es creíble una ley de transparencia en la que se han reído claramente de todos aquellos que han participado en la ponencia inicialmente, en la ponencia haciendo sus aportaciones, que no han sido en absoluto tenidas en cuenta. Ahora se nos plantea una ley de transparencia, una proposición de ley de transparencia, la hay, una proposición de ley de transparencia que supone un avance respecto a lo que hay, pero no es un avance suficiente. No es un avance que vaya a servir para convencer a la ciudadanía, y menos aún si no se adoptan medidas en el ámbito de la ética, ejemplares, medidas que supongan, en definitiva, una demostración a la ciudadanía que se… en el sentido de que se quiere y se apuesta por la regeneración de la vida política. Se ha puesto un límite y puso el señor Garre, hizo referencia al otro día, al límite con el que yo estoy de acuerdo, en el sentido de que, efectivamente, solo cuando se plantee la apertura de juicio oral se planteará o se aceptará, en definitiva, la dimisión de los cargos públicos. El problema es que esa medida llega tarde. El problema es que esa medida, de haberse planteado inicialmente y de haberse materializado de forma efectiva, habría transmitido ciertamente credibilidad, como otra medida que ahora se plantea también de forma tardía, como es el incremento del número de jueces y de fiscales para hacer más rauda la acción de la justicia y, en consecuencia, superar las situaciones de lentitud que esta misma tiene. Pero el problema, señorías, es que ni siquiera se han pedido disculpas, ni siquiera en situaciones en las que ya no estamos hablando de la apertura de juicio oral. Es que aquí ha habido un alcalde en la región de Murcia, el alcalde de Fortuna, que fue condenado por la compra de votos en elecciones municipales y autonómicas, es decir, un alcalde tramposo del Partido Popular, condenado, y ni siquiera se le obligó a dimitir por parte de la dirección del Partido Popular. No solo eso, sino que ni siquiera se pidió disculpas al pueblo de Fortuna y al pueblo de Murcia por la compra de votos en las elecciones municipales y autonómicas. Y luego ya, cuando se produjo la sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, es cuando ya no tuvo más remedio que ceder su puesto a rastras, a rastras, porque fue obligado ya en sentencia firme por parte del Tribunal Supremo. ¿Qué credibilidad cabe esperar ante la ausencia evidente de ejemplaridad en un caso concreto de condena? Yo creo que eso obliga, en consecuencia, a adoptar medidas ejemplares de forma inmediata. Ya no es una cuestión meramente de generosidad, es una cuestión de decencia y de dignidad. No puede permanecer, y creo que sería, si queremos que la ley de transparencia realmente tenga calado en la sociedad y en la región de Murcia, ningún imputado por corrupción debería actualmente permanecer en su puesto, en su cargo público. Y eso va por los consejeros, y eso va por el alcalde de Murcia, y eso va por la alcaldesa de Cartagena, y eso va por el delegado del Gobierno, que además adopta, aparte de su acusación y de la imputación que tiene, adopta actitudes claramente chulescas, que son impropias del cargo que representa, y, en consecuencia, debería también, por ese motivo, presentar su dimisión. La participación ciudadana, sin duda alguna, es un elemento fundamental, y la participación ciudadana, y hay ejemplos importantes de participación ciudadana, como los presupuestos participativos. Pero hace falta mojarse seriamente en este ámbito. Eso implica restituir los consejos de salud de zona que han sido eliminados. Y los consejos de participación tienen que ser también consejos en los que no solo se planteen en el ámbito meramente consultivo, sino que hay que ir avanzando más allá y que tengan carácter de codecisión, al menos en algunas de las cuestiones y materias que se plantean. También en los consejos de educación, los consejos escolares, también han de tener una mayor capacidad, no solo de consulta o de propuesta, sino también de decisión. La democracia nació precisamente como un intento de igualar a todos los seres humanos. Y ese sentido se planteó en la Atenas clásica, aunque fue ciertamente como consecuencia de un conflicto de clases. La clase aristocrática, los aristoi, los mejores, frente a los comerciantes. Como consecuencia de esa pugna de clases en la Atenas clásica, se planteó la democracia como un intento de instituir la isonomía, es decir, la igualdad de todos ante la ley. Y así intentó, de alguna forma, que se cumpliese la ley, y la ley para todos, por parte de Pericles. Y así también asumió Sócrates cuando fue condenado, aunque él considerase que era injusto, fue condenado y asumió las consecuencias de esa sentencia. Y se tomó la cicuta aceptando la decisión que el Tribunal Ciudadano había en ese momento adoptado. Y por muy precaria que fuera, ciertamente, esa democracia en Atenas, es absolutamente necesaria e indispensable, en su origen, tener en cuenta el carácter de participación ciudadana, de participación, que entonces se daba en las asambleas de la Atenas clásica, en la famosa eclesia, de ahí viene la palabra iglesia, en la asamblea ciudadana donde se planteaba esa participación. La participación es necesaria y no puede ser un mero paripé en la ley y ha de impulsarse de forma efectiva. También observamos que, en el ámbito de la participación y también en el ámbito de la transparencia, es necesario avanzar más allá, es necesario que sea transparente totalmente todos los procesos de contratación que se lleven a cabo. Ahí es donde está la madre del cordero, ahí es donde está, ciertamente, el origen de muchas situaciones de corrupción. Y hemos de avanzar en ese sentido en la lucha evidente contra la opacidad, una opacidad que hemos podido constatar también, no solo en el ámbito de la región de Murcia, sino en el ámbito global, con los casos de Wikileaks, el caso Snowden, o la famosa lista Falchiani, en la que hemos podido constatar el fraude fiscal, la evasión fiscal por parte de algunos prohombres que han llevado su dinero a Suiza. Algunos de ellos del Partido Popular, como el señor Granados, que dijo, claro, en un programa de televisión a una diputada de Izquierda Unida que no tenía ni un solo euro en Suiza. Y luego resulta que sí tenía y, al final, pues ha acabado con sus huesos, en la misma cárcel que el señor Granados inauguró. Ese es otro ejemplo, claro, de por qué es necesario avanzar e ir más allá. Publicidad y propaganda. En la región de Murcia hay un gasto importante en publicidad y propaganda y en más de una ocasión es solicitado a cada una de las consejerías los gastos en materia de publicidad y propaganda y ha habido tremendas dificultades para que éstos ciertamente se materializasen. Es necesaria una ley de transparencia que vaya más allá. Una ley en la cual el ámbito subjetivo se amplíe a actores, sin duda alguna, más importantes, tales como las Administraciones locales. Eso no viene y no se plantea en la ley. Las empresas concesionarias locales y regionales. Los conciertos educativos y sanitarios, fundamentalmente porque hay aportación de dinero público. Las empresas agrícolas, que están cofinanciadas con fondos europeos y, por tanto, también han de ser sometidas a ese ámbito. O las confesiones religiosas, que también reciben subvención pública. También han de tener y han de ser afectadas por la ley de transparencia. Creemos que esta ley supedita algunas de sus medidas en materia de transparencia y participación ciudadana de forma indebida al pago de exacciones. Y eso debería limitarse o eliminarse para facilitar precisamente la participación ciudadana y el acceso a la información sin que haya ningún tipo de límite de naturaleza económica. Que establece también, a nuestro juicio, cautelas excesivas en materia de acceso. Y un tratamiento muy laxo para sujetos que gestionan enormes cantidades de dinero público. Señor presidente. Voy acabando, señor presidente. Y que, pese a lo que afirma, a nuestro juicio es poco plural en la composición del Consejo de Transparencia. Y no tiene en cuenta lo que ha planteado precisamente el máximo representante en la ponencia cuando participó del foro por la transparencia. No tiene en cuenta precisamente esa peculiaridad de control efectivo de la transparencia por parte de un Consejo de Transparencia que no sea dominado por la mayoría de los que gobiernan. Y, a nuestro juicio, es muy poco garantista con los escasos instrumentos de participación que establece. En consecuencia, es una ley para intentar salir del paso de una situación de corrupción sistémica, de falta evidente de regeneración democrática en la vida pública de nuestro país, que necesita sí o sí la ejemplaridad, la ejemplaridad en las decisiones. Y esa ejemplaridad se ha dado en otras formaciones políticas y solo se puede plantear de una forma, pues pidiendo disculpas cuando se hacen mal las cosas o cuando se comete un error y asumiendo la responsabilidad política mediante la correspondiente dimisión. Solo así se puede resolver el problema y solo así se puede recuperar la credibilidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Turno general de intervenciones. Corresponde la palabra de nuevo al señor Oñate. Es el turno habitual, señor Pujante.